A este segundo, o al menos al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, aún no se tiene certeza del paradero del primer ministro Ariel Henry. Ahora bien, voy directo al punto porque la información que voy a dar amerita inmediatamente después una muy seria y rigurosa reflexión. Miren, se están haciendo aprestos para sacar a Ariel Henry de Haití. Lo que ocurrió el día aquel fatídico, en el cual de manera insólita la Policía Nacional de ese país colocando de patas arriba la esencia misma de su razón de ser, que no es otra más que proteger el orden en el ámbito civil. Aunque comprendo, por un lado, la falta de, digamos, de respuesta de la policía a las bandas, porque las bandas tienen un entrenamiento y equipamiento militar en todo sentido. Mientras que la policía de Haití sigue lidiando con, digamos, dispositivos que tienen que ver con someter a una población civil. Una cosa es usted enfrentar a una población civil que está en su recta versus enfrentar a unos elementos que tienen adiestramiento militar, armamento militar, y que se están desplegando también utilizando el tipo de conocimiento táctico o de estrategias tácticas que se utiliza en el ámbito de la guerra. Ahí tenemos una discrepancia casi del cielo a la tierra. Es por eso que a las bandas les fue sumamente fácil disponer de la vida de nueve policías. Pero estos policías, de manera totalmente fuera de libreto, fuera de guión, en vez de protestar contra las bandas, lo que hacen es intentar acabar con la vida de Ariel Henry. Van a su casa y, por lo visto, previendo que este, digamos, intentara escapar, van también al aeropuerto. Entonces, ¿por qué o cuál es más bien el gancho en el cual no debemos caer? Desconozco quién está detrás de sacar a Ariel Henry de Haití, más allá del propio Ariel Henry. Yo pudiera suponer, yo pudiera imaginar que como él siente que su vida está en peligro, lo lógico es que él quiera escapar. Porque ya el hecho de ir a su casa y devolverse simplemente por comprobar que el hombre no estaba ahí, es un mensaje claro. El mensaje es, en estos 27 mil y tantos kilómetros que se conocen como Haití, tú no estás seguro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que entre los destinos probables de Ariel Henry está República Dominicana. Pero, este escenario es diferente a la vez aquella cuando inmediatamente después del magnicidio de Juvenil Moisés en julio del 2021, esto es totalmente diferente porque en aquel entonces se envió a sus hijos a República Dominicana, cosa que nunca se dijo, pero en este caso estamos hablando de un primer ministro, una figura a la cual elementos descontentos en Haití lo vinculan directamente con las bandas, porque eso es lo que no se dice. El hecho de que Ariel Henry haya dejado sin municiones y sin abastecimiento a la Policía Nacional de su país, a pesar de ser él quien, incluso entre sus funciones primordiales como primer ministro, está en cargarse de todo lo que tiene que ver con compras y suplir al Estado haitiano para que luego éste se haga responsable ante la sociedad. Esa es función del primer ministro. Por lo tanto, la policía hace bien, al menos en el cálculo de que, bueno, no tenemos balas, no tenemos municiones, no tenemos equipos, no tenemos helicópteros. ¿Quién es el responsable de eso? Bueno, el primer ministro. Y a razón de que el primer ministro deja indefensa a la Policía Nacional de su país, bueno, haga usted o llegue más bien usted a la conclusión. Ahora, luego de todo esto, les digo, uno de los posibles destinos de Ariel Henry es República Dominicana. Oiga bien, República Dominicana. No podemos caer en ese gancho. Y esto no es un asunto, digamos, en contra de Ariel Henry, porque él tendrá sus conflictos políticos en Haití, ese que ya cité, y sin dudas otros conflictos. Pero también sé perfectamente que a nosotros nos conviene un Ariel Henry y no un Clau Yosef. En la medida que sale del escenario Ariel Henry, más se posiciona Clau Yosef que se ha revelado como un enemigo de este país. Aún así, o quizás incluso por eso, no debemos arriesgarnos a darle, si se quiere, asilo político a Ariel Henry. Ya tenemos problemas suficientes en todos los ámbitos como para que el gobierno dominicano, con Luis Abinader a la cabeza, se embarque en esa peligrosa misión, darle asilo político a Ariel Henry. Naturalmente, nadie tiene respuesta al drama haitiano. Pero tampoco se tiene una respuesta alentadora de cara a la presencia de Ariel Henry en Haití. Yo diría, yo diría que cortar por los sanos sería hacer las paces con la Policía Nacional. Increíble, un presidente, o en este caso, primer ministro, que tiene que enfriarse con el cuerpo del orden. El problema está en que si él hizo eso, es decir, dejar sin abastecimiento a la policía para picharle el juego a algunas bandas, ¿qué pasará entonces inmediatamente después de que él comience, digamos, a abastecer a la policía? Eso le generará un conflicto con las bandas. Yo he sido el único que ha planteado la arriesgada hipótesis de que la necesidad de Ariel Henry dar un giro hacia las bandas se dio en aquel momento que él intentó de manera inefectiva o sin éxito de entrar a la tumba de Toussaint Louverture. No pudo entrar. No pudo entrar. Los policías que estaban ahí se fueron y lo dejaron solo. En cambio, Barbecue pudo entrar tranquilamente y depositar un arreglo floral en la tumba del emblemático personaje histórico haitiano, Toussaint Louverture. Eso le sirvió a él de mensaje para entender con quién tenía que sentarse a negociar en Haití. Las bandas. Yo no pudiera decir que ese negocio él lo hizo directamente, o acuerdo, lo hizo directamente con Barbecue. Pero esa línea de tiempo me da a mí los elementos para llegar al punto que acabo de exponer. Ahora, yo estoy haciendo esto hoy porque no quiero ver ni de juego que Ariel Henry vendrá a República Dominicana. Pero quizás yo estoy siendo ingenuo. Quizás ya Ariel Henry está en suelo dominicano y nosotros simplemente no lo sabemos. El detalle es que, como quiera, eso va a devenir un problema. Porque más temprano que tarde, en Haití sabrán que Ariel Henry está en República Dominicana. Claro, yo estoy suponiendo, me fui más lejos aún y me dije, quizás él está aquí. Y no lo sabemos. Ahora, la información que tengo es que hay conversaciones para que Ariel Henry venga a República Dominicana. Ustedes se imaginan, ya esto, aquí me fui, eh, 411. Ustedes se imaginan a Ariel Henry intentando despachar los asuntos de Haití directamente desde República Dominicana. Peor aún. Porque eso le daría un matiz, digamos, de binacionalismo al tema, en el sentido de que ya se pudiera comenzar a ver cómo República Dominicana, en el momento que no solo le da asilo político, sino en el momento que le permite despachar asuntos de Estado desde República Dominicana, ya inevitablemente entonces se comienza a ver cómo, cómo esta parte de la isla interfiere directamente en los problemas de Haití. Y miren, aquí hay algo que no tocamos y que siempre pasamos por alto. El problema haitiano, el problema haitiano, señores, pero ¿cómo se va a resolver eso? Si en Haití no están las estructuras, las condiciones dadas para establecer el único modelo histórico que ha sido protagonista de la riqueza en el mundo occidental, el capitalismo. Hay quienes dirán que eso es un mito, que eso es falso, pero entonces vamos a hacer un simple ejercicio de sentido común. Si el capitalismo no ha sido el modelo económico que más riqueza ha generado en el mundo occidental, entonces nos quedan como modelo económico la esclavitud, el feudalismo, el mercantilismo, si se quiere, justo antes del capitalismo, y nos queda el socialismo. ¿Usted me va a decir a mí que el socialismo, sobre todo el que usted conoce, ha generado riqueza? Si usted me dice a mí que el capitalismo es fracasado en ese sentido, pues entonces el primer responsable directo de esa riqueza tiene que ser el socialismo. Por un simple ejercicio de descalificado este queda este, pues entonces ergo este es el protagonista responsable, pero no, usted sabe muy bien que no es el socialismo. Pero si descalifica al socialismo, entonces no puede venir a decirme que fue el feudalismo, que fue la esclavitud. O sea, un simple ejercicio de sentido común nos lleva a concluir que el capitalismo es el responsable directo históricamente de todos los excedentes de bienes y servicios que existen en la humanidad. Excedentes que si bien es cierto, por un lado, sirven para especular, pero también sirven como garantía de erradicación de la riqueza, siempre que nos propongamos eso. Entonces, en Haití ese modelo económico no existe. El capitalismo. Pero no existe porque hay elementos culturales que son necesarios. Hay elementos sociales que son indispensables, como por ejemplo, un buen marco jurídico que garantice la tenencia de la propiedad privada. Pero incluso en el aspecto religioso, y eso puede mejorar un poco internamente para ellos con la incursión del Islam. Pero, más allá de optimistas, también tenemos que ser aterrizados. Con la incursión del Islam en Haití, será probablemente inevitable que nos llegue también el ala radical del Islam. Ariel Henry en aprestos para aterrizar en República Dominicana, o para pasar, porque no necesita, digamos, un avión. Pero bueno, Ariel Henry con un pie en República Dominicana. ¿Está usted de acuerdo en que también a ese nivel ayudemos a Haití? Permitiendo que un primer ministro que ha sido foco actualmente de, digamos, foco de enconamiento, arribe a nuestro país. Entonces, ¿debería Luis Abinader recibirlo con los brazos abiertos? ¿Estamos nosotros dispuestos a caer en ese gancho a cambio de qué? Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones. El escanariario, son tres numeritos, más el quemadito. El alotedón, puede hacerte rico. Se agarró dos, y se agarró tres. 50 mil. Y si yo ganó los cuatro. 25 millones. Ay, sí. Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, el alotedón. Combinando tres numeritos. Más el quemadito mayor. Y es del alotedón. A estas alturas de juego, me parece definitivo que Margarita Sedeño no se va a incorporar a la campaña de Abel Martínez. A mí, escuchar aquello de que ella arribará en cualquier momento a la fuerza del pueblo me sabe a chiste. Yo creo que ese movimiento dejaría a la política dominicana muy mal parada, si se da. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay un, digamos, un acercamiento para integrar a Margarita Sedeño. Bueno, el descontento de ella, en esta segunda vuelta, no ya por los resultados de la consulta, que eso es tema pasado, vino porque no se incorporaron a los equipos de campaña de Abel Martínez. Entonces, elementos claves de ella, como por ejemplo, Andrés Armando, no, no, me equivoco, me refiero al señor que dirigía la Optic, se me escapa su nombre ahora, ese señor de apellido García. Ese señor pertenece al equipo de Margarita, pero no fue tomado en cuenta en el equipo de campaña de Abel Martínez. Margarita, al menos en ese punto, ya viendo venir el asunto, ahí es que ella hace cruz y raya. Francisco Domínguez Brito tendrá otras razones, pero las de ella vienen por ahí. ¿Y qué ocurre? Bueno, se da el acercamiento, se desmiente el tema del audio, amén. El audio aquel en donde Abel Martínez les decía MMG a ambos, tanto a Francisco Domínguez Brito como a Margarita, en fin. El punto es que las exigencias de Margarita para comenzar a trabajar en pro de la candidatura de Abel Martínez son tales, son tan grandilocuentes, tan magnánimes, tan hiperbólicas, tan desmesuradas, que solo nos quedan dos caminos. O Margarita perdió totalmente el tino y con esto el norte, o simplemente está acudiendo a la muy vieja estrategia en política y en el juego de poder de exigir un sinnúmero de cosas tan, digamos, quizás absurdas, pero sobre todo incumplibles. Incumplibles. Sí, eso mismo, que no se puedan cumplir con ellas, pero con el objetivo de que se le diga que no. Para ella como tal, tener entonces una validación moral para su oposición. Yo traté de hablar con ellos, traté de ponerme de acuerdo, pero me rebotaron. Bueno, hija mía, te rebotaron porque todas las exigencias que tú tenías estaban fuera de lugar en su gran mayoría. Ah, pero lo hiciste con premeditación, buscando el no, para que con ese no, pues caramba, ya tú salir con eso por ahí a decir, yo no tengo la culpa de esta división, la culpa la tienen ellos. Una estrategia que en su momento utilizó también el mismo leonelismo para justificar su división del PLD. Porque se dice que se le llegó a pedir al proyecto de Gonzalo Castillo, en aras de apoyarlo, cosas como el Ministerio de Educación. Sabiendo el equipo de Leonel Fernández que ningún gobierno venidero va a comprometer un organismo del Estado tan pero tan importante y capital como un Ministerio de Educación. Pues bien, lo de Margarita va en esa línea. Solicitar y pedir cosas que Abel Martínez no puede darle, no porque carezca de poder para ello en el momento, sino porque simplemente no debería. Y no debería porque comprometería internamente su rango de acción y fragmentaría el poder de la oposición entre él y Margarita. Francisco Domínguez Brito no sabemos que hará, cuál será su jugada o si simplemente se quedará de brazos cruzados. Pero Margarita, con estas peticiones que ha hecho, entre las cuales está nombrar en el equipo de campaña a gente clave de ella en puestos claves del proyecto de Abel, por solo citar una de esas peticiones, Margarita lo que está buscando es que sea el mismo, digamos, el mismo Abel Martínez el que decline. Y que diga no, como en efecto ocurrió. Y lo que me queda de esto es que ella no tiene el más mínimo humano interés de participar en ese proyecto político. ¿Qué hará Margarita? ¿Se quedará de brazos cruzados todo este tiempo? ¿Se irá a otra organización política? ¿O más arriesgado aún? ¿Se parará en dos patas a mediados del año 2023 y exigirá ante el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central una primaria interna en el PLD, como manda la ley?